Música 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 Buenas noches Gracias, gracias, gracias Gracias maestro Gracias a todos los presentes Por estar aquí con nosotros hoy somos la old brand Vamos a hacer un par de canciones Que nos gustan Y que espero que les guste también a ustedes Se me vino a la mente Una copa o dos Para distenderme No puedes Comprar la felicidad Pero puedes Comprar un vino Existen más Historias en el vino Que en todos los libros Es el exil De dioses Que se disfruta A sonritos Menos Bla, bla y más Gluglu Menos Bla, bla y más Gluglu Gluglu Pa, 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 pa Solo un loco Solo un loco puede Hacerlo crecer Un sabio para velar por él Un poeta lúcido Lo elaborará Para un amante que lo entienda Te visten Te visten más Te visten más Historias en el vino Que en todos los libros No puedes ocultar la felicidad Pero puedes Pero puedes abrirte un vino Menos, bla, bla y más Gluglu Menos, bla, bla y más Gluglu Menos, bla, bla y más Ganar 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 Menos, bla, bla y más Menos, bla, bla y más Llu, glú Lum, plá, plá, plá ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!